Cuéntanos, cuéntanos, Víctor. Bueno, querían pantano. Ahí tienen. ¿Dónde está? Allá, ya la paró. No, ya Pablo salió. Ay, se va a caer. 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 Ha sido una belleza, la biodiversidad es espectacular. ¡Estamos impactados! Hay alguien que está viendo Bermuda ahora aquí para... El cocodrilo Dundi hoy, vamos a ver si los trabajos de misura resisten la movida de un cocodrilo. Barato, barato, barato. Ya el chofer sabe que la carnaja para la anaconda está aquí, mírala. Estamos parados esperando por si acaso volvemos. O sea, era de ese tamaño, pero como más marrón, no sé. Yo no sé, yo sé que yo corrí muchísimo. Por lo menos... Forrest G... Esto queda... No, tú se vas rotando. Lo ponen con la garrita, ¿chá que está debajo de la garrita? ¿Dónde está? los tibujeros se van bajando a otro lado se van rotando ay no 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 ¿qué tal? creo que hay el tuyo que ya ha reconocido en estas líneas en estas áreas listo listo vamos a buscar una ronda grande en esta parada mira ahí que estaba al lado bajo el agua dale huevona, dale tú dale chona huevón mira, olio a mierda y yo voy para afuera hostia huevón ¿qué son las rayas? después la que mató a un tipo de... montese fue este es otro tipo de rayas dale pues, montese tome una foto pues háblame de tu experiencia es espectacular esto es pricing, ¿sabes? esta experiencia aquí es única hay que repetirla quiero más a turistas y después de una anaconda agarrando el truco en este tipo esa es la primera anaconda de mi vida por eso me siento un hombre no huevo la huevo la huevo la huevo ahora meto a una la huevo la huevo la huevo la huevo la huevo la huevo ¡Hala! ¡Que hable, viejita! ¡Pero no sabía que había quemado! Mira, esto son familiares tuyos pues tienen los mismos colores, oíste son familiares tuyos Si es halcones, si manchales si manchales esta es la marca de fábrica El caballito montado en el lomo del otro, bueno, mira que te puedo decir huele a culebra y maratona así huele hay pocos pero, para mi me voy a ver estos tres son los valientes son incondicionales son unos vendidos esos pactaron con el tipo, le dimos reales todos muertos tengo este huevo frío jajaja estoy feliz se siente agua 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 no la puedes sacar? si sacala pues pero ya, pero que la tome fotos así para que la veas ya, espera, tímate para que tome fotos así como se ve video yo estoy dando video ahi esta la foto dale, dale, dale echa la bola pues pero cual palito, compadre viene desde alla todo esto ella esta calladita ahi la coña madre aguantalo ahora